Bueno, pues hablaremos de psicología bioenergética. Judith Chimal Velasco está con Carlita y Pau para contarnos... ¿Cómo la ves, Carla? Amigos que nos acompañan en su casa. Nuestro cuerpo es una maravilla de la ingeniería más avanzada que no nos podríamos imaginar. Nadie podría construir algo a la perfección cuando es nuestro cuerpo humano. Y en este cuerpo tenemos una red energética tremenda. Todos nuestros cuerpos están conectados por neuronas. Y el día de hoy nos acompaña, y me da mucho gusto darle la bienvenida, a Judith Chimal Velasco. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ella es psicóloga energética, bioenergética, y nos vienes a platicar sobre lo que es esto del equipo de resonancia para el tratamiento de muchos padecimientos y para la prevención, ¿no? Así es. Bienvenida, cuéntanos. Gracias, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Es un sistema, es una herramienta muy importante que nos ayuda a identificar todos los bloqueos que tenemos en nuestro cuerpo ocasionados por estrés o por emociones que se quedan bloqueadas. ¿Este aparato nos puede detectar enfermedades, tanto psicológicas como físicas? Claro, porque la parte más importante de nuestro cuerpo es el átomo. Por consiguiente, antes de que se enferme un cuerpo físico, se enferma el cuerpo energético, el cuerpo eléctrico. Bueno, este tema me encanta a mí, Paola. Ya no tienes una idea, porque todo lo que nosotros somos, conforme a nuestros pensamientos, lo reflejamos en nuestro cuerpo. Y son rencores, resentimientos que tenemos que se forman enfermedades después, y este aparato lo puede arreglar. Es en serio. ¿Este aparato cómo funciona, básicamente? ¿Qué es lo que capta de nuestro cuerpo? Bueno, ahorita como vemos aquí en nuestra modelo, hacemos una conexión a través de arneses, que va en las muñecas, en los tobillos y en la cabeza. Se hace una medición eléctrica, donde nos está midiendo voltaje, amperaje, y de ahí se desdoblan diferentes medidas eléctricas para que podamos detectar dónde hay bloqueos. A partir de esto, el sistema nos identifica en qué parte de nuestro cuerpo algún órgano no está funcionando adecuadamente. Pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es que las emociones no son medibles, no son tangibles. No podemos tocar la tristeza, no podemos tener en una cajita la alegría. Por consecuencia, se convierte en una frecuencia energética. El inconsciente no es un órgano físico que se encuentre ubicado en alguna parte de nuestro cuerpo, como el corazón, los riñones. Por consecuencia, se convierte también en una frecuencia energética. Con todo esto interactúa el sistema, y ahí es donde viene la parte profesional de psicólogos, psiquiatras, donde les ayudamos a nuestros pacientes a identificar todo aquello que tenemos en un plano inconsciente, que no nos permite tener una salud física. Podríamos decir que esto sería como una unión entre lo que es la medicina clínica, con métodos alternativos, pero científicamente avalados en cuestión de energía, de cómo se está afectando algún órgano por estos bloqueos. Es como tener una terapia psicológica, pero sin hablar, porque los pacientes no tienen por qué estar... No tienen que decir nada. Aquí ya estamos dando terapia a nuestro modelo, y nos está diciendo que el primer bloqueo está ubicado entre cervicales y dorsales, y eso le puede ocasionar algún problema de pulso lento, de cardíaco, por ejemplo. Y bueno, como esto, el sistema tiene 1.200 terapias. Judit, y una pregunta, ¿hay alguna contraindicación? ¿Algún tipo de paciente no puede asistir a esta terapia? ¿Que tenga marcapasos, o que tenga algunos clavos en las rodillas, o algo? Ninguna. Para las personas con marcapasos, lo único que hacemos es no colocar los arneses, y entonces lo hacemos a través de otra entrada del sistema, que ya también podemos platicar. Ah, caray, entonces, ahora sí que ya tienen toda... ¿Tienen previsto cualquier tipo de circunstancia? Porque sí, por ejemplo, como bien decían, la gente con marcapasos siempre dicen, tengan mucho cuidado con equipos magnéticos, inclusive con equipos de rayos X. Sí, pero no, en este caso no, no hay ninguna contraindicación, no tiene ningún efecto secundario, porque trabajamos a través de frecuencias. ¿Y qué tipo de enfermedades se pueden tratar? Por ejemplo, un cáncer se puede tratar, hipotiroidismo, riñones, algún... Todo, desde la pestaña hasta el dedo del pie. A lo que ha llegado, ¿no? Pues a mí se me antoja esto maravilloso como para todo lo que son las enfermedades degenerativas, ¿no? Muchísimo. Porque muchas veces se... Sobre todo en sociedades como la que vivimos, el estrés ayuda a que la degeneración de nuestro cuerpo se dé de manera más rápida. Por supuesto. Hay una enfermedad que se llama estrés, envejecimiento prematuro, ocasionado por estrés emocional. ¿Hay que prepararse de alguna manera para esta terapia, tomar algún alimento especial? Nada, en especial nada, y trabajamos con terapias alternativas, como es la homeopatía, terapia floral, acupuntura. De hecho, aquí viene la terapia acupuntura. Judit, y también se puede no solamente tratar a un paciente, sino también un ambiente, el agua también se puede... A ver, eso me encanta. Ya sabes un poquito de esto, ¿verdad? Me encanta, yo ya había escuchado de esto y es muy interesante. Quiero que todos sepan de esto. De hecho, se coloca en esta parte el agua porque el agua modifica su estructura molecular a través de las frecuencias que se recibe en la terapia. No es la misma estructura molecular. Por consecuencia, se convierte ya en un agua especial para cada paciente. No, pues fíjense qué interesante, porque yo la verdad me asumo que era de las personas que pensaba que una resonancia magnética era un método de diagnóstico, pero jamás me imaginé que una terapia. Y es muy lógico, porque nuestro cuerpo es energía. Así es. Y todo nos afecta. Y otra pregunta, ¿cómo cuántas sesiones? Depende de la enfermedad seguramente y de los padecimientos que tengas. Depende del paciente. Yo he trabajado con terapias para personas con leucemia de cáncer, depresiones y de verdad con excelentes resultados. ¿Dónde te podemos encontrar? En Toluca. En Toluca. ¿Tienes algún teléfono, dirección electrónica que nos pudieras compartir? Mi correo es judithchimal.com judithchimal.com y el teléfono es 01722-522-6427. Y hay que equilibrarnos definitivamente, porque sí afecta. Inclusive esto que dicen las enfermedades psicosomáticas, las provocamos nosotros. A mí me encanta. Nosotros hay que tratar muchísimo nuestros sentimientos, no hay que quedarnos con rencores ni resentimientos. Todo hay que sacarlo, porque luego eso es lo que se convierte en enfermedades. Y este aparato y judith es lo que nos está mostrando el día de hoy y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Al revés, judith, muchísimas gracias. Rápidamente repítenos tu correo para que la gente se comunique. judithchimal.com y el teléfono es 522-6427-722. Muchas gracias por acompañarnos y ahora nos vamos con Víctor Segarra.